Buenos días, mi nombre es Daniel Patiño y el día de hoy voy a hablar sobre los cambios externos producidos por los agentes. Los cambios externos o exógenos son los causantes de la geodinámica externa y tienen su origen en la energía solar. El otro grupo de agentes causantes son los cambios internos o endógenos, por ejemplo, los movimientos cínicos, los terremotos, volcanes o el movimiento de la placa tectónica. Y estos son donde ocurren constantemente los cambios en la superficie terrestre son posibles gracias a factores externos e internos. Esto se llama dinámica terrestre o geología dinámica. Y para nosotros podemos decir que la Tierra es un planeta dinámico donde ocurren cambios constantemente por diferentes agentes. Muchas gracias por su atención.